Buenos días, buena tarde, buena noche hermanos, reciban un cordial y fraterno saludo de su grupo Sangre y Agua. Gracias por estar aquí con nosotros, escuchándonos la palabra de Dios, que es el alimento espiritual que necesitamos día con día. Hoy en este día, miércoles 14 de agosto, estamos una vez más con ustedes aquí. Hoy vamos a compartir las lecturas del libro del Deuteronomio, capítulo 34, del 1 al 12. Vamos a compartir también el Salmo 65 y vamos a compartir también el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 15 al 20. Nos ponemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, derrama tu espíritu abundantemente en todos y cada uno de los que estamos aquí presentes y de los que nos escuchan a través de las redes sociales. Señor, que en este día pues nos levantamos todos con la esperanza de seguir viviendo, de seguir conectados a ti y de que un día no muy lejano podamos estar mirándote cara a cara. Señor, bendito y alabado seas. Padre santo, te alabo y te bendigo. Tómanos en cuenta a todos y cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Del libro del Deuteronomio, capítulo 34, del 1 al 12. En aquellos días, Moisés subió del valle de Moab al monte Nebo, a la cima del Pisgá, que mira hacia Jericó. Desde allí le mostró el Señor todo el país, la región de Galad hasta Dan, el territorio de Neftalí, de Efraín y de Manasés. Todo el territorio de Judá hasta el mar Mediterráneo. Las tierras del sur, el amplio valle que circunda a Jericó, la ciudad de las palmeras, hasta Soar. Y le dijo, esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciéndoles que se la daría a sus descendientes. A ti te la he dejado ver con tus propios ojos, pero tú no entrarás en ella. Y Moisés, siervo del Señor, murió allí, en Moab, como había dicho el Señor. Lo enterraron en el valle de Moab, frente a Bet-Fegot. Pero hasta el día de hoy, nadie ha conocido el lugar de su tumba. Moisés murió a la edad de 120 años, y no había perdido la vista ni las fuerzas. Los israelitas estuvieron llorando a Moisés en el valle de Moab 30 días, tiempo señalado para el duelo de Moisés. Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés le había impuesto las manos. Los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés, con quien el Señor trataba cara a cara, ni semejante a él en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto, contra el faraón, su corte y su país, ni por su poder y los grandes portentos que hizo en presencia de todo el pueblo de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Salmo 65. Bendito sea el Señor. Todos benditos sea el Señor. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, Tu obra es admirable. Todos benditos sea el Señor. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Naciones, bendigan a nuestro Dios. Todos hagan resonar sus alabanzas. Todos benditos sea el Señor. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A él dirigí mis oraciones, y mi lengua le cantó alabanzas. Todos benditos sea el Señor. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 18, del 15 al 20. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de una o dos personas, para que todo lo que se diga, conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá. Pues donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy en este día, fíjense qué bonita reflexión, qué bonita lectura y qué bonito mensaje. Todos los días es un bonito mensaje, todos los días es un buen alimento. Pero vamos a recalcar lo más sobresaliente de estas lecturas. Pues bien, ya que está pues este, el pueblo de Israel ya a las puertas de la tierra prometida, Dios pues le da un mensaje triste a Moisés que él no va a entrar a la tierra prometida y que, y que pues van a ser otros los encargados de meter al pueblo de Israel a esa tierra porque había que luchar, había que, había que conquistar esa tierra. Este, así estaba estipulado. Aún en la actualidad, Israel está con problemas en la tierra donde está porque, pues porque no han sabido obedecer al Señor al pie de la letra. Pero vamos a recalcar una cosa bien importante de la primera lectura. para entender un poco por qué a algunos pueblos, especialmente judíos, este, no creen, no han creído en la venida de Jesús. Aquí nos fijamos muy claramente cómo dice, dice, los israelitas lo obedecieron como el Señor se lo había ordenado a Moisés. No ha vuelto a surgir en Israel ningún profeta como Moisés con quien el Señor trataba cara a cara. En muchísimo tiempo se ha seguido, este, esta ley, la ley mosaica se le llama, porque a Moisés se le consideró, este, bastante tiempo, como, casi, casi como un Dios. Porque aquí dice que platicaba cara a cara con Dios. En una ocasión anterior yo les comentaba que, pues bueno, que es un, un este, una cosa que solamente Dios lo sabe si en realidad Moisés veía cara a cara y platicaba con Moisés. Porque ver, ver a Dios era caer mortalmente, este, o sea, no, no se podía ver a Dios sin morir. Y aquí nos lo dice literalmente que platicaba cara a cara con Dios. Entonces, dice que no ha habido ni habrá, por eso, algunos grupos, algunos religiones que se basan en esta ley del Antiguo Testamento, en esto se basan, de que dice, no ha habido, no ha habido, desde Moisés para acá, ningún profeta, ni semejante a él, y en las señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto contra el faraón. este, veamos aquí claramente que no ha habido un profeta como él, pero no podemos comparar a Jesús con, con un profeta, con Moisés. Jesús es Dios. Jesús se manifiesta como hijo de Dios, pero es Dios en sí mismo. Es Dios junto con el Padre, junto con el Espíritu Santo. entonces no se puede comparar con un profeta. Jesús es el Todopoderoso junto con Dios Padre. Entonces, pues entendamos esto y no caigamos en, en el pensamiento de que pues, que nos vaya a tentar el enemigo en pensar que Cristo no es lo que fue Moisés. No tengamos mucho cuidado. En el Santo Evangelio vamos a analizar este combo o este es bien importante entenderlo porque nos dice pues que si un hermano todos somos pecadores pero nos dice que si un hermano peca pecado mortal o pecado este fuerte hay que ir a hablar con él. Aquí hermanos pues es muy muy complicado muy porque de hecho todos somos pecadores nadie mientras vivamos en este mundo tenemos este nuestro nuestra parte de nuestra mente nuestra conducta pecaminosa nos arrastra nos lleva de perdido a la tentación y con esa tentación este de cierta manera deliberadamente estamos pecando tenemos que luchar día con día día con día estar en oración estar en arrepentimiento estar en recogimiento por el pecado pero tal vez entendamos aquí que Dios nos está señalando que si alguien está peor o está cayendo en una conducta dañina para la comunidad cristiana para la comunidad en sí en la que vivimos nos dice aquí pues que dentro de nuestro comportamiento este si somos cristianos pues llevamos un comportamiento este apegado a sus enseñanzas de Cristo este vuelvo a repetir este el pecado no nos va a abandonar mientras vivamos está cerca de nosotros pero dice aquí que se puede tener la autoridad de hablar con un hermano con un familiar con un semejante cercano a nosotros porque pues en cada lugar debe de haber una persona autorizada para hablar con alguien que está pecando y que se hable con él y en estos tiempos pues hermanos es muy difícil tiene tiene que ser su papá su mamá un hermano de esta persona que está cayendo en una conducta difícil este el que pueda hablar con él porque ahorita con esa rebeldía que hay pues tú vas y le dices a otra persona que está actuando mal pues tienes si no lo conoces si nomás lo viste que está actuando mal este pues tienes que ir preparado o pensando que te va a hacer algo te va a golpear te va a matar te va a pelear entonces debe de haber una secuencia de de inteligencia para saber a quien le vas a llamar la atención este vamos a suponer esto que están este raptando a una jovencita a un joven un grupo de personas con armas este y tú estás cerca y ves y ay es una cosa bien difícil no habría que pensar primero primero ver si de veras eres cristiano para dar la vida por un semejante en segundo lugar debes de pensar si si te importa o no te importa o si tienen razón aquellas personas o no tienen razón es bien difícil hermanos entonces este por eso están las autoridades por eso están la la un gobierno tanto municipal estatal federal que son los que debieran de llevar la 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 conducta de los ciudadanos pero aquí no se está hablando pues espiritualmente vamos a suponer y a poner un ejemplo de un joven familiar nuestro cercano nuestro que está cayendo en las drogas puede uno decirle este oye esa conducta no es buena esos amigos con los que andas te van a arrastrar a al peligro a a un mal y así de esa manera es como podemos hacerlo entonces yo lo que pienso por mi parte pues se ha hecho como en el grupo de sangre y agua se acercan muchísimas personas con problemas familiares con problemas personales problemas este conyugales de matrimonios y entonces esa es una buena manera una buena forma de intervenir sin sin ningún riesgo de no digo pues que no debemos de tener miedo de arriesgar la vida por Cristo pero pues se debe de tener cuidado con quien se está metiendo con quien con quien definitivamente ves que no va a entender y está cerrado en su conducta mala pues tal vez no tendría caso o también puede servir estos mensajes que estamos grabando que estamos mandando y ojalá que lo escuchen todos aquellos que andan en una conducta que no es cristiana pues que lo entiendan hermanos entiendan ustedes las jovencitas los jóvenes vean que rumbo llevan vean que planes tienen que es lo que quieren para su futuro quieren casarse quieren ser felices este los matrimonios quieren llegar a un buen fin pues entiéndalo solamente de la mano de Cristo podemos llegar a ese buen fin como matrimonio como esposos como esposas como hijos como como familiares este es solamente una vida cristiana nos va a llevar a un final este feliz hermanos este hoy este día es la víspera de la asunción de María es una cosa maravillosa muy importante que pues aparte de que estamos analizando las escrituras les quería compartir un poquito no abundar porque mañana el hermano que le toca predicar les va a predicar directamente de la asunción de María fiesta importantísima una cosa maravillosa para nosotros los católicos para nosotros los que los que amamos a Cristo los que amamos a la Virgen María es que no se puede amar a Cristo sin amar a María no se puede ir a Cristo sin pasar por los brazos de María eso tenemos que entenderlo de cierta manera porque dentro mismo de nuestra iglesia católica hay personas que ya tienen ideas ideas de grupos rebeldes de grupos protestantes que que este que no porque hay que honrar venerar a María si está Cristo que es Cristo es el que nos va a salvar si yo no nunca nadie hemos dicho ni los padres nos dicen que María nos va a salvar jamás pero es una cosa tan hermosa una tradición preciosísima y una fuerza poderosa que Cristo nos dejó en su madre en la Virgen María nada más quiero compartir un poquito porque hoy en este día ya es grande para la fiesta de mañana inclusive tiene sus lecturas hoy la misa de la tarde está dedicada ya a la víspera de la fiesta de la Santísima Virgen María les voy a leer unos extractos de de las lecturas de mañana pero pero no de mañana no de hoy de las vísperas lo de mañana es muy importante y muy especial dice de ti se han dicho maravillas María que hoy has sido exaltada sobre los coros de los ángeles y triunfas con Cristo para siempre ya lo ven y triunfas con Cristo para siempre Dios nuestro que al ver la humildad de la Santísima Virgen María le concediste la gracia de que tu unigénito naciera de ella según la carne y en este día la coronaste de gloria incomparable concede a quienes hemos sido salvados gracias al misterio de tu redención que merezcamos por sus ruegos ser glorificados por ti del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 11 27 28 en aquel tiempo mientras Jesús hablaba a la multitud una mujer del pueblo gritando le dijo dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron pero Jesús le respondió dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús miren hermanos no quería Dios dejar pasar la oportunidad de hecho les vuelvo a repetir no estoy robando la explicación de mañana mañana van a ver los invito a que no dejen de escucharla por este medio o yendo a misa bueno de hecho obliga a ir a misa entonces estoy explicando porque si no van a misa hoy no se acercan a la iglesia no van a escuchar este evangelio ni estas lecturas que les estoy dando entonces veamos la importancia de esto hermanos fíjense le dice la mujer Jesús está predicando está con un grupo numeroso de personas y entre las personas hay una mujer una mujer que yo creo movida por el Espíritu Santo dice estas palabras dice dice dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron se fijan es algo es algo este es algo muy fuerte aquella mujer de donde le sale gritar aquello o sea de ver los portentos de Jesús de ver de ver aquel hombre de ver aquel hombre predicando haciendo milagros entonces esta mujer le sale en su corazón decir dichosa la mujer que te tuvo en su seno o sea está en la lectura hermanos y quedó en la Biblia porque tenemos que entenderlo tenemos que darle ese lugar a la Santísima Virgen María Madre de Dios que fue la que por medio de ella Jesús tomó carne como ser humano tomó sangre como ser humano tomó huesos tomó todo lo que se necesita Dios Jesús Dios podía haber aparecido como como decir en el desierto comenzando a predicar cayó del cielo y empezó a caminar y llegó a Jerusalén y empezó a decir yo soy el hijo de Dios y este yo vengo a cambiar el mundo vengo a salvar pero no no Jesús quiso tener una madre Jesús quiso venir al mundo por medio de una mujer quiso ser humano como nosotros quiso sentir el amor de una madre fíjense hasta donde vino Jesús como niño como o sea entregar todo su ser a los brazos de una mujer y jovencita ella porque si dijéramos bueno vino a los brazos a una mujer adulta que ya había tenido 10 8 10 muchachos pues con experiencia para cuidar al niño pero no María era una era una virgencita era una jovencita experta y tuvo a su niño y se entregó Jesús totalmente indefenso a los brazos de María pero ahí viene lo más importante hermanos fíjense lo más importante Jesús no dijo no no este no no es dicho o sea no es así y que haya dicho dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica no Jesús dijo dijo dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica fíjense hermanos como ahí Dios nos da una importancia a los que de alguna manera escuchemos su palabra su evangelio y nos humillemos y nos dobleguemos a decir si señor yo voy a tratar de seguir tu vida de seguir tus ordenamientos de seguir tus mandamientos señor y dice que todavía vamos a ser más dichosos que su madre pero lo importante les digo él no dice no porque le podía haber dicho a la mujer esa no 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 maría no va a tener tanto poder no no la van a seguir este me va a quitar protagonismo a mí no o sea Jesús no tenía ese pendiente de que su madre le fuera a quitar protagonismo no le interesaba porque él el poder que tiene es superior a todas las fuerzas del mundo a todas las no 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 nada que ver hermanos que no les metan ideas pues por favor este aumentemos nuestra fe enriquezcamos nuestro conocimiento y todos aquellos que nos escuchan escuchan esta palabra y se dan cuenta entendamos que nosotros tenemos un pilar fuertísimo en la Virgen María la Virgen María no está dormida la Virgen lo van a ver mañana en la lectura de mañana del Apocalipsis la Virgen María está en un lugar que le preparó Dios donde ella va a estar rogando por nosotros entendamos los hermanos o sea no no caigamos en una incongruencia de que nos consideramos seguidores de Cristo Jesús ignorar a su Madre Santísima no no podemos y ni estamos cayendo en una falta no estamos cayendo en una situación de ignorar a Cristo por venerar a María jamás Cristo tiene su importancia y Él es Dios Él es el poderoso Él es el Hijo del Padre Él nos mandó al Espíritu Santo para que nos acerque a la iglesia y nosotros podamos entender donde tenemos la salvación entonces entendamos esto dichosos todavía más los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica bien estamos entendidos porque necesitamos fortalecernos en esa fe para defendernos hermanos recibe Señor esta alabanza que celebramos en la asunción de la Santa Madre de Dios para que nos lleve a obtener el perdón y nos haga permanecer en la continua acción de gracias lo ven dichosa la Virgen María porque llevó en su seno al Hijo del Eterno Padre Lucas 11 27 imploramos tu clemencia Señor Dios nuestro para que quienes celebremos la asunción de la Madre de Dios nos veamos libres de todos los males que amenazan por Jesucristo nuestro Señor Amén Amén y Amén el Señor es mi pastor y nada me faltará el Señor es mi pastor y nada me faltará en verdes praderas me hace reposar a aguas tranquilas Él me llevará llevará me da nuevas fuerzas y me lleva al buen camino glorificando su santo nombre el Señor es mi pastor y nada me faltará el Señor es mi pastor y nada me faltará me faltará aunque yo pase por el valle más oscuro no temeré peligro alguno porque tu Señor siempre estás conmigo tu vara y tu pastor me inspiran confianza el Señor es mi pastor y nada me faltará el Señor es mi pastor y nada me faltará me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa rebosar el Señor es mi pastor y nada me faltará el Señor es mi pastor amor y nada me faltará tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días días y en tu casa oh Señor por siempre viviré el Señor es mi pastor y nada me faltará me el Señor es mi pastor y nada me faltará también por ?